Sí, 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 el día de viernes tuvimos un aumento, fue un aumento del 3%, como ya hace un rato lo veníamos hablando, así que, bueno, un pequeño aumento, pero como ya venimos hablando, desfasado a la situación que estamos viviendo. ¿Hoy cómo quedaron los precios de los combustibles? Bueno, hoy quedó lo que es la Nafta Super 295, la Nafta Infinia 374, la Infinia Diesel 424 y el Ultra Diesel 329. Lo consultamos y lo hablamos también un poco fuera de cámara, ¿no? Lo que tiene que ver con este acuerdo con el gobierno nacional de no incrementar los combustibles hasta el 31 de octubre, bueno, se ha adelantado una semana antes. Sí, 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 se adelantó y, bueno, por lo que estuvimos hablando ayer, tampoco hay información sobre si va a seguir aumentando, cuándo, y esto no estaba estipulado, como recién lo estaba diciendo. ¿Cuál es el incremento anual de los combustibles? Bueno, justo hace un ratito lo estábamos hablando, lo que fueron las Naftas, desde enero hasta hoy fue un 63% y los gasoil, más o menos un 55%. Ese porcentaje, o para marcar un poco la realidad de la estación de servicio, ¿son los números o debería ser mucho más? Ese porcentaje, ¿no? Y, a ver, no es a ciencia cierta, pero estamos teniendo una inflación más o menos del 10% mensual y ya estamos a 10% y tenemos el 60% de aumento, o sea, estamos bastante, prácticamente un 40% me han aumentado los gastos en relación al precio, ¿no es cierto? ¿Podría haber algún nuevo acuerdo, más allá que no hacemos futurología a ninguno de nosotros, pero algún nuevo acuerdo con el gobierno nacional para los próximos meses? Si habla, no, nada. Como te digo, no nos comentaron nada, lo único que nos pidieron es que tengamos calma y paciencia, ¿sí? Pero no pudieron decirnos qué va a pasar, digamos. Hablando de qué va a pasar, ¿qué pasó el día viernes? Bueno, el día viernes y el día sábado hubo información que, porque me estuvieron comentando un poco, información por Facebook y demás, que generó una incertidumbre muy grande, que es lo que hoy nos trae a no tener naftas, porque vendimos, entre viernes y sábado, vendimos casi 55.000 litros. Esto nos hizo consumir el cupo que sería para, prácticamente, martes y miércoles. Por eso hoy estamos con poca nafta. Por lo que me dijo hace un rato mi encargado, cerca del mediodía, del mediodía para la tarde, ya estaríamos otra vez en situación normal. Gracias. 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 Gracias.